¡Hey! Muy buen hito, aquí es Soko, como en el día de hoy os traigo un nuevo vídeo, estamos con más Callout y Warzone y este es un vídeo un poquito triste, triste el vídeo y triste la persona, vale, bueno, las personas mejor dicho de que vais a ver de fondo en esta partida, porque madre mía, estamos jugando una partida de Warzone y sí que es cierto que hay mucha gente que me está preguntando qué tal esta temporada con el tema de hackers y es que realmente no ha hecho oleada de Vans, que yo sepa creo que ayer encendí el juego por la noche y me pone que habían baneado a gente probablemente a estos no lo sé o a otros que hubiese reportado porque no me he encontrado con estos hackers y no me he encontrado con más, o sea, hay muchos hackers en el juego todavía no han baneado a prácticamente a nadie y sinceramente empieza a ser un problema porque este tipo de gente jode pero las partidas completamente, es imposible hacer absolutamente nada y este vídeo sobre todo para que veáis lo que se puede hacer con el hack y para que la gente que me pregunta si realmente estoy viendo hackers o no en el juego pues aquí tenéis una respuesta, todos los días me sigo encontrando mínimo uno o dos durante la tarde que son bastantes, uno o dos grupos, no en plan solo hackers así que nada chavales, os dejo con la partida para que veáis la vergüenza además el tío súper triste con los hacks al máximo es tan malo que lo matan un montonazo de veces y tienen que revivirlo un montón de veces o sea, es que es algo absolutamente increíble así que nada chavales, espero que os mole al lío ¿llevas una? te puedo dar, eh, no va para mí, para mí hay un bonti ahí me pillan el top, a ver si veo algo eh, sí, 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 acabo de ver un tío que va hacia el bonti lo pilla oh, what, lleva a Inbot, lleva a Inbot lleva a Inbot, tiene que llevar a Inbot, cien por cien lleva a Inbot, hay uno arriba no, no, lleva a Inbot, lleva a Inbot, voy a ver la que... lleva a Inbot cien por cien lleva a Inbot, o sea, del tirón míralo, lleva a Silent Time lleva a Silent Time digo, me ha disparado de espaldas sí, ahí está, lo has visto vete para allá no van a ganar la partida contra el hacker sacanos ahí, ponga ahora, ¿te quieres esperar? y yo, mejor evaneo ¿quién te ha dicho que queramos ganar esta partida? hola hacker yo creo que queramos ganar la partida hola hola hacker, no creo que sí, ¿no? ahora yo no andará muy lejos yo he matado a uno de su equipo ese tiene pinta de ser coleguita ese tiene pinta de ser coleguita nivel 36 sus amiguitos ¿dónde está? no sé nivel 36, pero no sé era el Gio, era el Gio pero da igual el Best Friend también tiene materia oscura en la Fal ¿tiene materia oscura en la Fal? sí, porque hay un Bug y un Car materia oscura en la Fal en la Fal y el Car toma, toma Silent Time que lleva también este equipo de hackers, creo, ¿eh? bueno, el que he matado yo no lleva, lleva Silent Time lleva, lleva ¿se la encarga el Gio? sí qué malo, ¿no? estaba comprando cosas y se lo han cargado ¿son los cuatro? no, el que he matado yo no tiene el Caverman, creo, o el otro ¿quién lleva la Fal de materia? bueno, 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 bueno la materia oscura en la Fal, ¿sabes? el Car de materia oscura también puede ver el Gio en el Gulag sí, 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 voy a verle, voy a verle va a ser un Gulag increíble espérate, lo voy a... chaval, es el Gulag vamos a reportar por cierto, está guapa la skin de nivel 100, ¿eh? se viene, sí, está guapa y la escopeta, bueno le va a matar de un tiro con la Street Sweeper se ha quedado quieto lo matan se ha quedado quieto no, se mueve, no estamos viendo cuatro, tío, sí, igualmente da igual, se la suda ¿tú crees que le importa este algo? no le ha dado literalmente no le ha dado con la escopeta no le ha dado apunta al suelo casi muere, casi lo mata al otro, ¿eh? casi muere, casi muere mira, el Be My Friend Please y este tienen Cheto los otros dos no, creo ya está guapo, ¿eh? yo reporto a todos hombre, por jugar con Cheto va a colocar de materia oscura, ¿eh? lo que pasa es que no se ve en la skin entera ya, se le ve eso en la parte de arriba no, si yo quiero ver al Gio que es un espectáculo don't touch my noob bueno, bueno, tranquilo disparando ahí con la que hay de bala que, ese hombre a lo mejor está viendo el no touch my noob te están buscando en Twitch y te está diciendo, ¿eh? que le están espectando a 8000 personas, tú qué buena manera bueno, bueno vamos a ver al Gio el Gio es un espectáculo o sea, ha hecho spinbot básicamente como en el counter y nos ha matado a los tres sin apuntar sí, yo lo he visto ¡Loco! ¡Ahí se mata! ¡Ay, el retraso! ¡Ay, el tonto! míralo y los tiene ahí no se dan tres cuenta el otro es un botardo madre mía madre mía qué lamentable el Gio este qué puto lamentable hostia clamación flex ¿los han matado a todos, no? ¿los han matado? tiene chetos pero no tiene paracaídas se ganó todo el presión ah, no, no, no vamos a ver al otro entonces le han reseado vuelve Gio, chavales vuelve Gio ojo, vuelve Gio, eh vuelve Gio, chavales cuidado va a morir ahora por zona, eh no, zona 2 lo van a matar lo van a matar matarlo, matarlo no, no dejé que pillear más ahí está vamos le ha dado, eh le ha dado, eh le ha dado, eh le ha dado, eh o sea, ha disparado a la caja y soltó a los hitmarkets flipo mira tal mi my friend mira tal mi my friend a ver si carga o sea, que es conrayado es fucker también sí, sí, ya lo sabemos si lo he visto yo antes no sé que me ha matado a mí me está disparando a nada está el otro mira, 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 mira da igual soy Gio, revividme está fea no me gusta la matriera oscura esa en la fal está guapa la matriera oscura en la fal no pues yo prefiero la obsidiana lleva la fal sin culata sabes que ahí dices tú se mueve mucho a él le da igual si le da igual si le da igual si le da igual si le da igual pues fíjate que me ha fallado una o dos balas disparando de cadera, eh en la cámara con la fal si pueden ser los takers más tristes que he visto yo en este juego la verdad mira que hemos visto cosas heavy, eh y no hemos encontrado hackers patéticos pero esto ya flipando pero se va a hacer el cancel slide es bueno tienes envidia claro, claro, claro es que es la cuenta smooth esta no, yo creo el Gio este tiene la alfombrilla de SROUT hay que pillársela el Gio tiene deficiencia está fallando también bala sí, porque no tiene la predicción puesta supongo a lo mejor aunque tiene el silent time no sé por qué no le da creo que lleva creo que lleva el cañón corto en la fal pero es que no sé si eso afecta tanta distancia es que a mí me ha fallado de cadera ojo, vuelve Gio vuelve Gio vuelve Gio chavales, vuelve Gio volvemos con Gio ahora está diciendo chavales compramos clase está diciendo dame un arma lo que sea da igual me da igual chavales compráclase compráclase lo extraño de todo es que solo lo estemos explotando nosotros lleva el pesonazo que le faltan 100 no se pone ni la placa ahora se está diciendo que me faltan 100 dame dinero no sabe tirar dinero hay que los matan hay que los matan espérate espérate que los come la zona tú pero que lleva tres pesonazas y solo estamos puestando nosotros ha comprado clase le ha comprado clase Dios dios digo este va a disparar al cielo sabes bueno 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 es la nueva la c56 y de largas lleva esto la c58 y esto verás mira sabe que ahí tiene gente hombre claro el otro ha batido el otro ha batido uno disparándola a nada bueno este lo llega potente mira mira este le da igual todo este lo llega potente el otro no y se pone a cijera y cucción no le deja a pringao a pringao yo creo que tiene buena silla la verdad no veo nada no veo nada raro yo no veo nada raro la verdad vosotros veis algo raro yo no ah la metralladora lleva la materia oscura la metralladora y la de nivel alto pero porque apunta es increíble que falla toda ah y ahora la skin reactiva si mira 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 ves es verdad es la skin reactiva lo gracioso es que lo gracioso es que se va a quedar sin balas pasa el link de la silla porfa que no la alfombrilla la alfombrilla no se pone placas se la suda eh es que ojalá es tan deficiente que seguro que le meten un francazo por ir sin placas en el cuello y lo matan tío yo creo que se la ha puesto todo al 100% yo creo que no se la ha puesto al 100% y le da igual el otro va más disimulado comillas comillas el be my friend va más disimulado este no este ya este lo lleva al máximo este dice ya me da igual todo ya antes ha dicho el de quien el gulag igual se lo ha quitado eh que le estamos mirando no 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 es que se lo ha quitado no no he dicho eso yo he entendido eso no yo he dicho a lo mejor se ha quedado así porque estaba mirando estaba parado no no por eso se está quedando sin balas hostia es buena el fusil nuevo también eh si eh tiene poca dispersión vaya habrá que disparas uy 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 ay 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 por favor me das balas y se ha dejado mochilas el otro día batiendo me dais balas por favor no tengo balas con el molotov que lo tira y quema los cuatro te imaginas que explota en el aire y quema los cuatro pero que no está esto va a ser épico eh chicos esto va a ser épico vámele seguro eh se van en camión yo creo que los tis han dicho estos son chetos 100% aunque queda gente ahí eh ojo ah tiene balas silencio mortal cuidado eh no le vayan a matar uy que pena el otro el ttv si le llega a dar tío ha pillado balas ah le han tirado un aéreo no que consiguen con eso no se se divierten seguramente que patético tío es gente es gente que sus padres no le dan atención en lo que pasa no es gente que no es capaz ni de ganar un gulag ¿sabes? conduzco yo ojalá haya un señor con el arco como yo ayer toma 10 espectadores eh normal si están flipando los ttv's de ahí ¿sabes? eh eh toma está diciendo el be my friend tranquilo yo tradeo yo tradeo lo voy a poner el be my friend a ver a ver que hace esta gente ah que nos han quitado ese que es sin balas nos han quitado el camión con torreta lo ponemos nosotros vamos vamos eh que tienen un UAV cógelo claro coge el UAV ah bueno el del monte yo también lo vi ese yo lo he visto yo lo había visto ya no dispara el Gio Gio dispara hombre que el Gio es el que va este va cargado pero el otro más ¿sabes? tiene 28 bajas este pocas son eh eso es en IT me aprende a apuntar tonto no sabe ni entrar va a mirar desde la pared super vasto oh lo matan lo ha matado ha matado ha matado el be my friend cuidado se pone tryhard be my friend atención porque tenemos al jugador bueno ahí está increíble como por ser tan malo el Gio que lo matan todo el rato tío es muy malo bueno con la de clavos bueno se viene ya está F F en el chat chavales con el lanzaclavos pero no es para jugar con la fal chiri mira el reloj que guapo el reloj ese tiene COVID tiene COVID el reloj no han sacado ese reloj tú no ha visto lo mejor es del pase no no tienen para revivir son unos putos tryhard está haciendo todo el rato dinero para revivirle tío sí o sea patético son muy creo que es lo más triste que he visto mucho tiempo madre mía yo creo que nunca he visto algo tan patético es triste y no sé que es más patético esto o que Activision siga sin hacer nada tío literalmente tienes un tío como este en tu partida tienes que detectarlo automáticamente durante la partida y banearlo tío si es que no automático in game in game o sea que me digas que un tío que tiene wallhack y disimula lo puedo llegar a entender pero un tío como este sí sí un tío que literalmente es el 100% de headshots no le revive de momento no 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 100% no es no este no lo tiene tan fuerte como el otro pero 100% no es por ahí no puede subir ¿verdad? será 85 por la derecha y le stunea ¿sabes? no stuneale por si acaso no vaya a ser que te mate ¿sabes? el lanzaclavos bueno ah bueno eh eh por hacer t-bag mátalo 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 no ya está a tomar por culo ahora tienes oportunidad el otro queda uno ¿no? no quedan dos el caberman Jack es feliz jugando con un amigo así es feliz se divierte 34 bajas pero que malo si yo he matado más que malo tío 34 solo malísimo ¿dónde estarán los últimos? ahora es cuando estén en la montaña arriba del todo y de golpe lo ves ¿sabes? en plan vaya como lo vio como lo ha visto Zogoro te quejas de él pero tú haces lo mismo tramposo ah pero yo miro por si acaso él ya sabe que está ahí reporta a todos creo ¿no? si yo sí lo he reportado a todos es que si te llegan tantos reportes ahora voy a vivir a Gio ojo yo voy a vivir a Gio otra vez tío es mi ídolo es mi ídolo Gio tío yo lo quiero ver yo lo quiero ver Gio 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 vamos a ver a Gio chavales y no le dejas pasta para que reseñe al otro eh pueden sacar al otro ah que es un gulag ah bueno muy bien si eran gulags eran gulags eran gulags los dos ah bueno Gio 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 bro nice 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 Gio 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 my friend you are so good thank you bro you are so nice bro I love you so encima lo encima lo dice en plan todo todo feliz ¿sabes? Gio 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 G